Bienvenidos a todos los que están sumándose, muchas gracias Andrés por aceptar esta invitación de la Universidad de Palermo, es un honor para nosotros poder tener esta charla contigo, vamos a hablar una hora, así que no es mucho tiempo para todos los temas que hay, vamos a tratar de aprovecharlos y me parece que nos tocó, tuvimos la suerte que nos tocó un día muy importante, un día que por ahí dicen que va a ser bisagra, porque esta madrugada se anunció acá en Argentina el acuerdo con los bonistas y según el gobierno esto marca un antes y un después, ahora sí, dijo el presidente hace un rato, tenemos el horizonte despejado. Primero que nada me gustaría ver la noticia del día, cómo la ves vos, cómo ves el presente y futuro de la Argentina a partir del arreglo de la deuda. Empiezo entonces por lo que este arreglo constituye, una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo argentino, el hecho de que sea necesario significa que es una buena noticia, sin esto nos hundíamos en el caos, no porque el Estado Nacional no se pudiera financiar, sino porque las provincias y las empresas no se iban a poder financiar con el default total y explícito de la República Argentina. Y más allá de lo que piense yo, es el gobierno, son los acreedores, es el fondo y es la mayor parte de la oposición moderada la que está celebrando el acuerdo, incluyendo varios ex ministros de Macri. Por lo tanto acá no hay partidismo, más allá de que haya algunos que están celosos o enojados. Acá la mayor parte del país y del mundo está celebrando este acuerdo como positivo para todas las partes. ¿Vos pensás que lo que dijo hace poco Alberto Fernández al Financial Times de que no tiene un plan porque no le gustan los planes fue una simple excusa y ahora va a sacar un plan de la galera y va a tener un plan económico o realmente no cree en los planes? Esa pregunta me la hice a mí mismo durante mucho tiempo, tratando de pensar a quién le estaba mandando qué mensaje. Por un momento pensé en la mejor luz, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando él habla de que no quiere un plan, de que no le gustan los planes, a lo mejor el mensaje es no me gusta la planificación centralizada. Légase. Volvió a estar de moda las consultaciones conspiranoicas en el mundo. Pero no creo que sea tan sofisticado. Me parece que le está hablando a una audiencia interna y le pasó el mensaje a un interlocutor inadecuado. Lo dijo alguien en el mundo que no considera que esté bien no tener un plan. Pero sobre todo lo relevante me parece es que hay una contradicción con lo que él había pronunciado varias veces antes. Que había un plan pero no lo mostraba. Como estaba negociando, estaba como en el póker, no mostraba las cartas. Después de decir varias veces que tenía plan pero no lo mostraba, dice que a realidad no le gustan los planes. Creo que fue un error de comunicación. ¿Qué información transmite sobre si tiene o no tiene plan? No lo sé. Tiendo a pensar que hay plancitos micro. No los desmerezco. Micro significa que están orientados a las familias, orientados a las empresas. No a la macroeconomía. Y que se están gestionando en el Ministerio de Culfas. Hasta donde yo sé, el Ministerio de Economía estaba completamente enfocado en renegociar la deuda. Y no por lo tanto en generar condiciones de estabilización macroeconómica. Así que si tiene algo preparado, yo no lo conozco. Bueno, para los que tenían la expectativa puesta en que íbamos a hablar de cuarentena y pandemia, esto fue un aperitivo motivado por la noticia del día. También les quiero decir, a medida que se va en su manto, que Andrés Malmude es el profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, el doctorado es del Instituto Universitario Europeo. Bueno, hiciste la tesis, creo que sobre el Mercosur, ¿no? Trabajaste mucho en el tema del Mercosur y la integración regional. Y es investigador en varias universidades, en Maryland, en Heidelberg. Recién me estaba contando cómo viaja durante el año. Vive en Lisboa desde hace 18 años, me dijiste. Van a ser 18 años en septiembre. 18 años, viene a la Argentina como 8 veces por año, viene todo el tiempo, no ahora, claro. Y bueno, hoy te convertiste, Andrés, en uno de los consultores políticos más importantes de la Argentina porque está todo el mundo queriendo saber qué opinás y qué decís y cómo analizás particularmente el tema de la pandemia y esto que nos tiene tan locos en el mal sentido, que es la cuarentena. Así que la primera pregunta es si la cuarentena argentina fue un fracaso o un éxito o si está siendo un fracaso o un éxito. Me gusta cómo la reformulaste, porque yo observo la cuarentena como una herramienta con rendimientos decrecientes. Pero esto imaginémoslo de cualquier otra manera. Estamos muertos de hambre y de repente se nos presenta una pizza y empezamos a comer desesperados y seguimos comiendo y después de la octava porción no nos produce el mismo placer. Y si nos comemos dos pizzas completas, la tercera pizza nos cae mal, nos desagrada. El mismo objeto, diferente reacción. La cuarentena fue algo por el estilo. Fue impecable al principio, fue necesaria, incluso fue bien implementada. Pero lo mismo, dinámicamente, pierde filo. Hasta que en el fondo un cuchillo que no corta lastima, rompe. Y cumple el efecto contrario al deseado. Por lo tanto, hay que analizarla en términos dinámicos, en el tiempo. ¿La cuarentena es buena o es mala? Depende. ¿Depende cuánto? Depende cuándo. Y lo que diría es que fue muy buena al principio, fue menos buena en el medio. Y empieza a ser mala. Tiene consecuencias que todavía no se ven. Sobre todo en términos de salud mental y de recursos cognitivos para la infancia. Es difícil medirlo en este momento, pero los que saben te dicen que no hay ninguna duda de cuánto se pierde por chicos que están encerrados, que no tienen interacción y que no tienen clases. Por ahora lo que tenemos, la pulsión lleva a la comparación internacional permanente. Nos comparamos todo el tiempo con los demás y en ese sentido creo que vos opinás que no salimos mal parados, ¿no? Así es, de acuerdo. Por deformación profesional y por gusto, me la paso leyendo diarios de varios países. En parte por procrastinación también, porque es una excusa para no trabajar pensando que mientras tanto estoy aprendiendo. Y lo que vos ves es insatisfacción generalizada. Son muy pocos los países donde las oposiciones, la ciudadanía y la prensa, están muy de acuerdo con lo que el gobierno hizo. Por supuesto que todos los gobiernos se autologian, pero los demás varían, mucho entre un país y otro. Y tenés críticas tremendas. España. Ni vamos a hablar de Estados Unidos y de Brasil, donde las conductas de los presidentes son hipercriticadas y los números de muertes son monstruosos. Pero en España, que es un país civilizado, ¿verdad? Moderado, tranquilo, al que a veces, tantas veces vimos como modelo, se están masacrando y tienen una tasa de mortalidad que es todavía una de las más escandalosas del mundo. Tienen más de 600 muertos por millón de habitantes. Argentina, la última vez que vi creo que estaba por los 160. Así que, ya pasaron el pico ese tiempo los españoles. Y sin embargo, están cuatro veces peor que nosotros, o les fue cuatro veces peor. Y mientras tanto siguen barriendo muertos debajo de la alfombra. Y esto es tapa de los diarios también, no lo digo yo. Tienen contabilizados oficialmente 28.000 muertos. Y todos los indicadores, sumando las diferentes comunidades autónomas, sugieren que ya hay más de 44.000. Acá, en Buenos Aires, lo que se percibe, hay mucho disgusto, mucho disconformismo con la cuarentena. Parece que el gobierno también registra lo mismo en encuestas. Y pese a eso, la imagen positiva de, sobre todo, Rodríguez Larreta, pero también de Fernando Fernández, sigue alta, sigue muy alta. Así que ahí habría una contradicción que a lo mejor nos podés explicar. Bueno, por un lado hay un bonus en la moderación. Esto es algo que observamos permanentemente, incluso en las elecciones. Hay muchos candidatos, hay grandes líderes políticos en Argentina que son halcones. Son duros, extreman la lucha política. Pero las elecciones en Argentina casi siempre se ganan en el centro, en el espacio de la moderación. Y si vos te fijás bien, incluso las dos veces que ganó Cristina, la ganó moderando. En 2007 con el discurso de la institucionalidad y la convergencia plural con el radicalismo. Y en 2011 como la madre de todos los argentinos. En 2011 ella no la jugó de Brujilda. Al contrario. Y el 54% es a partir de su discurso de recomposición. Macri, en las dos elecciones presidenciales, en el 2015 va con el discurso de, cambiemos, que es unir a los argentinos. Con Gabriela Michetti, que es una cara suave. En 2019 va con Pichetto, con, sí, y con el discurso de cabalgar la grieta, anti-kirchnerista. Extremo, le sirvió para mantener un durísimo 40%, es una excelente elección. Pero la elección la gana un moderado, alguien a que Cristina pone porque ella, polarizadora, no llega. Entonces Argentina bonifica estructural y sistemáticamente a los moderados. Y hoy eso sigue pagando. Los que están gobernando son vistos como responsables y moderados. Aunque están bajando, por esto de los rendimientos decrecientes del instrumento, de la cuarentena, sigue pagando la moderación. Esto puede o no dura para siempre. En 2001 la gente se hartó de la moderación y quiso sacarse a todos de encima. Pero eso duró poco. Y me parece que un par de indicadores valen la pena. Primero, no se fueron todos, no se fue casi nadie. Se fue de la rúa nada más. Los demás siguieron. Segundo, en Argentina, para medir qué es lo que piensa la gente y los políticos, tenemos que mirar lo que votan. Y la gente vota en las provincias también y vota en los municipios. Y cada cuatro años eligen gobernadores. ¿Y sabés cuál es el promedio de rotación, de derrota oficialista en las provincias cada cuatro años? Tenemos 24 provincias. Cuatro. Cada cuatro años en 20 provincias ganan los oficialismos. Y en cuatro hay alternancia. Desde 1983, ese es el promedio. Alguna vez tres, alguna vez cinco. Eso significa que por más que la gente se enoje contra los que gobiernan, no va al sistema político. Hay mucha estabilidad territorial. Y eso constituye un ancla. El tema es que ahí son los feudalismos provinciales que tienden a perpetuarse. Es el caso extremo de Formosa, de Israel en Formosa, que lleva 25 años gobernando. Pero en general en las provincias sucede eso. Y por eso el Senado siempre es peronista. Desde hace 50 años que es peronista. Hay seis provincias de 24 que no tuvieron ningún cambio de gobierno en 1983. Seis. Eso quiere decir que en 18 hubo alternancia. Más allá de caracterizar como feudales o no los gobernadores, lo que tenemos que ver es que 18 provincias cambiaron de gobernador. Perdió el oficialismo. Y algunas de las que consideramos hiperfeudales, después se manifestaron igualmente feudales para el Partido Nuevo. Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes. Pasan cosas en las provincias. Quiere decir que tienen una estructura de empleo público que torna muy dependientes del gobierno a los ciudadanos. Eso es verdad. Pero cuando hay un quiebre, llega un nuevo partido, ese nuevo partido se mantiene en el gobierno también. No es que los peronistas ganan siempre. Sí mantienen el Senado, este es un dato fundamental que estás resaltando, por la distribución territorial de los votos. El peronismo tiene al mismo tiempo una base electoral más estable, no baja en el 40%, y mejor distribuida. Entonces ellos, en todas las provincias argentinas, salvo la capital federal, compiten para ganar. Cuando no lo consiguen, salen segundos. En capital federal competían para salir segundos, porque si perdían, salían terceros. De las 24 provincias, solo en tres no gobernó el peronismo de 1983. La capital, Corrientes y Neuquén. El radicalismo también está distribuido con regularidad. El radicalismo tiene legisladores nacionales en 20 de las 24. Pero le fue muy mal en el conurbano. Se hundió en la zona metropolitana. Recién ahora resurge con Lustó en la capital, y vamos a ver si de ahí también consigue extenderse como el Metrobús, como hizo Macri, que surge en la capital y después se extiende por el conurbano. Pero fue el agujero negro del conurbano lo que hizo que el radicalismo perdiera arraigo electoral y surgiera el PRO, que justamente lo sustituye en la misma zona. No quiero cambiarte de tema, volvemos después a la cuarentena, pero si pones un mapa de elecciones municipales 2015 y 1983, Macri y Alfonsín, los municipios se reparten casi de la misma manera. Los municipios que ganan Cambiemos en 2015 son los que ganó el radicalismo en 1983. Los partidos cambian de nombre. Los electores se mantienen estables. Obviamente después te voy a preguntar por el nuevo mundo, que supuestamente se avecina al mundo post-pandémico, que dicen, hace un rato lo dijo Alberto Fernández, que el capitalismo va a cambiar, insiste con esta idea. Pero antes de eso, te voy a preguntar si la Argentina va a cambiar, si la política argentina va a cambiar algo después de la pandemia. Bueno, es una linda pregunta eso, porque algo debería cambiar, ¿verdad? Porque las cosas no están bien. Y sin embargo, lo que voy a sugerir es lo siguiente. En 1930 Argentina se rompe. Se rompe la política y se rompe la economía. Se rompe la política porque se quiebra la constitución, se rompe la economía porque se rompe el modelo agroexportador. Por la crisis del 30 y porque Gran Bretaña le otorga preferencia imperial a los miembros del Commonwealth, del imperio. A Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y nos lo quita a nosotros. Tuvimos 50 años pendulando. En 1983 resolvemos la mitad de la crisis. Recuperamos la democracia en la política. Nos falta la economía. Perón había instaurado un sistema de sustitución de importaciones que funciona relativamente bien hasta que se agota. En 1975 no funciona más. Lo que nos falta es recomponer un modelo de producción y desarrollo. La política no está mal. ¿Cómo lo mido? Yo sé que si le preguntas a un ciudadano te va a putear a los políticos, o sea, la política, esto pasa en todos los países. Donde vos preguntes en Occidente ¿qué instituciones están más desprestigiadas? La respuesta sistemáticamente es parlamentos y partidos. Pasa en Escandinavia también. La cuestión es que en Argentina... Les compiten los sindicatos, ¿no? Los sindicalistas. ¿Sabés que eso depende? Varía con el tiempo, en función de las crisis, a veces se siente que los... Pero sí, en Argentina los sindicatos no gozan de gran prestigio. Lo que falta es arreglar la economía. Encontrar un modelo de, como lo quieran llamar, acumulación, producción, inserción internacional, que nos permite vivir de lo que producimos y no tener que pedir prestado o darle la maquinita emisora. Eso es lo que todavía no conseguimos resolver. La política se arregló a sí misma, no consiguió arreglar la economía. Pero de nuevo, un dato que me parece importante, yo trato de fundamentar lo que digo porque sé que es polémico. Ningún argentino te va a decir de moto propio que la política anda bien. Argentina es muy poco violenta. Tenemos la violencia retórica de la grieta, pero tenemos un nivel de homicidios. Los homicidios se miden cada 100.000 habitantes por año. En Europa los homicidios cada 100.000 habitantes por año son uno, en cualquier país europeo. En Brasil son 30. En Estados Unidos son 5. ¿Dónde está la Argentina? Como Estados Unidos, 5. Que para un país desarrollado como Estados Unidos es una monstruosidad, 5 veces más que Europa. Para un país en desarrollo como nosotros está bastante bien. El único país con menos criminalidad, con menos homicidios, es Chile. Y Argentina no tiene violencia política. Si vos le preguntás a cada lado de la grieta te van a decir que Maldonado lo mató a la gendarmería o que a Nisman lo mató a Cristina. Pero aún si fuera así, es uno por bando. Mientras que en Colombia, en Brasil y en México todas las semanas hay activistas y periodistas desaparecidos o asesinados. Claro, vas a ver que también, bueno, si te hablo, vos me decís violencia política, uno también piensa en la cima de la violencia política contemporánea que fue 6 al 20 de junio del 73, cuando el peronismo arregló su interna a balazos. Pero para no irnos tan atrás, yo te podría decir, bueno, solamente en el cambio de siglo hubo una caída de un gobierno democrático, constitucional, que costó 30 muertos. Así es. Bueno, ahí tuviste riots, saqueos, protesta callejera y represión, a ver, exacerbada. En parte hubo represión ordenada por el gobierno y en parte hubo ejecuciones policiales sumarias que están demostradas que fueron boicots contra el gobierno, que eran internas policiales. No justifica nada. Pero lo que te quiero decir es que en la peor ruptura de la estabilidad argentina y la peor quiebre económica que uno se puede imaginar, donde el PBI en cuatro años bajó el 20%, tuviste 30 muertos, que es un desastre. Cada vida vale un mundo. Pero, ¿cuánto hay cada día en cualquier favela brasileña? Y lo que estoy diciendo es lo siguiente, no justifica ninguna muerte. Lo que hago es compararnos en el contexto en el que vivimos. Porque está lindo compararnos con Noruega, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con Noruega? Si nos comparamos con América Latina, somos el país en el que los latinoamericanos prefieren vivir. América Latina sigue siendo un foco de atracción migratoria en América Latina. Uruguayos, paraguayos, bolivianos, peruanos vienen a estudiar Argentina. Mientras que los argentinos no emigran a América Latina. Cuando emigran van a países desarrollados. Europa, Estados Unidos. De nuevo, más allá de lo que nosotros pensemos, es lo que deciden los que tienen que votar con los pies. En América Latina deciden venir a Argentina, en Argentina deciden ir al mundo en desarrollo. Estamos en la mitad de la tabla. Como vos sabés, aunque vivas en Europa, pero estás tan empapado de la Argentina, estás más empapado de la Argentina que nosotros, vivir en la Argentina es una montaña rusa, ¿no? Muchas veces, hasta hace poco, se hablaba de que el coronavirus iba a explotar en las villas del gran Buenos Aires, en el conurbano, que era una bomba de tiempo. Ayer mismo, ayer lunes, se hablaba en la Argentina de que el presidente había coartado a las libertades con un decreto que prohibía reuniones familiares y hoy ese tema ya lo barrió la alegría, entre comillas, por el arreglo con la deuda. Pero por lo que vos decís, no tenemos que esperar, por lo menos, no tenemos que esperar tiempos agitados o violentos. No. No diría eso. Al contrario, yo creo que Argentina es un país que en su contexto está mejor que los demás, pero que viene en tiempos agitados y quizás violentos. Espero que no o espero que no mucho. Me encanta la metáfora de la montaña rusa, porque la montaña rusa tiene dos características. Nosotros siempre pensamos en los movimientos turbulentos, subidas y bajadas y curvas violentas que te dejan desorientado, mareado, impactado. Pero quizás lo más relevante es que en la montaña rusa siempre volvés al punto de partida. Termina siendo cíclica. Y Argentina es eso. Quizás la mejor descripción del país es ese chiste que dice que te vas por 20 días y cuando volvés cambió todo, pero te vas por 20 años y cuando volvés no cambió nada. Argentina es un país que en largo plazo lo tiene prácticamente como muerto. El problema es que en el corto estamos todo el tiempo a los altos, pero para volver al punto de partida. No nos movemos de ahí. Por eso es lo que hablábamos al principio de la charla. Este acuerdo es necesario para salir, para movernos hacia adelante o en cualquier dirección. No es suficiente. No está claro que alguien tenga un objetivo. Y es difícil tenerlo en este momento. Quiero ser, no diría conmiserativo, sino comprensivo con los actuales gobernantes. No hay modelos en el mundo. Durante mucho tiempo tuvimos la facilidad a los que nos, los que gustamos de llamarnos socialdemócratas, de mirar para algún lugar y decir, es Suecia, es Alemania. Hoy no hay grandes ejemplos que te sirvan de modelo. El milagro portugués se habla todo el tiempo. El milagro uruguayo son dos países que yo adoro. Dos de los países más lindos, más estables, más tranquilos del mundo, Portugal y Uruguay. Son dos países caracterizados por la pérdida de población por emigración. Son países geniales, pero son países de los que la gente se va. Y se va porque no hay suficientes oportunidades. Son países estables, maravillosos, aburridos y que crecen poco. Entonces, los milagros... ¿Cómo? Uruguay tiene cuatro millones, algo así, ¿no? Tres millones y medio. Y Portugal tiene diez millones. Diez millones y medio. ¿Y aún hoy hay una emigración intensa de Portugal? Portugal tiene un fenómeno que se llama de emigración estructural, que es muy llamativo porque Portugal se emigra incluso en periodos de crecimiento económico. Esto tiene que ver con la... La emigración siempre tiene que ver con redes. Uno emigra a lugares donde emigró alguien antes. El efecto llamada. Y los portugueses emigraban hacia lugares que hoy son muy ricos. Suiza, Luxemburgo, Francia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, eso en otra época fue rica, y Sudáfrica. Hacia Venezuela y Sudáfrica ahí van los habitantes de las islas, Madeira y Azores, que eran bastante más pobres, ahora ya no. Y entonces, esos lugares siguen siendo más ricos que Portugal. Y ante cualquier problemita que acá surge, la emigración es una respuesta internalizada. Está siempre en el radar de los portugueses la posibilidad de ir para afuera. Y después tienen Saudades, tienen nostalgia, extrañan, sufren, pero salen. A diferencia de los italianos, que aprendieron recién en las últimas dos décadas de emigrar, porque no sabían hacerlo, no sabían irse de la casa de mamá. Y ahora lo están haciendo con gran dolor porque la economía italiana es un desastre universal. Hace 20 años que no crecen. y sigue siendo el agujero negro de Europa. No sé si... Yo quiero hablar del tema del futuro del mundo. Hablamos del mundo y después abrimos las preguntas. Hay que construir un capitalismo con más compromiso social y que distribuya mejor las ganancias, dijo hace un rato el presidente Alberto Fernández, un capitalismo que privilegie la opinión del gerente de producción antes que el parecer del gerente financiero. Como vos sabés, Alberto Fernández viene hablando de que después de la pandemia va a haber un mundo, un capitalismo más humanizado, por lo menos eso es lo que él quiere. ¿Cómo ves ese futuro? A mí me gusta lo que dice él. Parto de esto. Me gusta un capitalismo más productivo que financiero, más solidario que desigual. Ahora, si vemos lo que está pasando en el mundo, se lo están empezando a disputar dos potencias, Estados Unidos y China. Las dos capitalistas, según Branko Milanovic, por ejemplo, aunque China está gobernada por el Partido Comunista chino, pero ya casi nadie discute que tiene un sistema capitalista por la propiedad y por la redistribución. Es el mercado que asigna valor en última instancia y no el Estado en buena parte de las transacciones. Y ninguno de los dos es el capitalismo que a Alberto le gustaría o que a nosotros nos gustaría. Es el capitalismo salvaje de mercado de Estados Unidos y Biden no lo haría diferente y es un capitalismo de vigilancia centralizado y tecnológico, una autocracia digital del chino. Así que las potencias que se están repartiendo el mundo no tienen un capitalismo como el que nosotros queremos. Pensar que viene un capitalismo productivo en vez de uno financiero me parece es una ilusión. ojalá fuera un proyecto pero si es un proyecto es muy improbable que Argentina sea el líder para imponerlo. El líder debería estar en otro lado por ejemplo en Europa Alemania los países nórdicos y lo que vemos es que en Europa muchos de los países nórdicos están peleando para no darles plata a los países pobres del sur y no para distribuir más equitativamente el capital. Así que me cuesta ver dónde ven ese capitalismo de producción y solidaridad que se imagina. Claro que es lo que todos queremos pero no lo veo venir. Antes de llegar igual a ese futuro hay que pasar por el tema de la internacionalización de la vacuna o de las vacunas y ahí es un desafío histórico para el planeta porque por primera vez hay que vacunar a 7.500 millones de personas y con desigualdades económicas inmensas y con presuntos negocios terriblemente millonarios detrás ¿cómo se va a distribuir la vacuna? Es clave esta discusión es clave en términos humanos políticos y teóricos empiezo por el teórico a ver si ilumina o confunde la inmunidad es un bien público como la defensa si estamos todos protegidos en la frontera por el ejército por la gendarmería financiada con nuestros impuestos aunque yo no pague impuestos igual me defienden no es que al que no pague impuestos dejan que lo invaden y lo secuestren en principio con la inmunidad pasa algo por el estilo porque si alguien no tiene inmunidad puede contagiar a mis hijos cuando nacieron y todavía no fueron vacunados entonces me conviene que todos sean vacunados y es un bien de red porque es como los teléfonos a mí me podría convenir tener todas las mansiones del mundo y que los demás vivan en ranchos pero no me conviene tener todos los teléfonos del mundo porque ¿con quién hablo? entonces en términos teóricos la vacuna cuanto más distribuida mejor ahora es muy linda la teoría pero en la práctica no funciona el problema es sobre todo temporal no vamos a tener 7.500 millones de dosis al mismo tiempo entonces la disputa va a ser quiénes la reciben primero y ahí van a tener los más fuertes claramente los más fuertes son o los que tengan la capacidad tecnológica de desarrollar la vacuna o los que tengan la capacidad militar de invadir de robar de conquistar a los que la desafiaron de robarla el espionaje industrial por ejemplo y ahí uno se imagina primero los más fuertes los más grandes y después empezás a pensar que muy probablemente Israel no tenga necesidad de producir la vacuna aunque la pueda producir porque la va a conseguir igual son países que tienen inversión hecha capacidades estatales como para agenciarse la vacuna y una población relativamente limitada en cambio otros vamos a tener más dificultades pero de nuevo incluso los países que vacunan a su población les conviene que el resto del mundo esté vacunado porque si no con quién van a comerciar pero acá la brecha es temporal en principio cuanto más mejor quiero decir a la gente que si quiere ir enviando preguntas con mucho gusto las van mandando al chat Andrés en el primer martes de noviembre como sabés hay elección en Estados Unidos o reelección no sé qué hay a lo mejor hay solo elección si pierde Trump cambia el mundo es decir Trump hoy es un escollo para el entendimiento con China o no preguntón mira Trump es un problema pero la relación competitiva estratégica de Estados Unidos con China es estructural independientemente de quién gane Estados Unidos va a competir con China va a competir duramente esto lo piensa Biden lo piensan los electores y lo piensan las élites norteamericanas y los los que los candidatos al Congreso a diputados y senadores se presentan también con campañas muy anti-China la campaña va a tener a China en el centro y la va a ganar la va a perder el que no sea suficientemente anti-Chino así que van a tener que ser todos anti-Chinos y van a generar la expectativa de que después lo hicieron en el gobierno la cuestión es que se puede ser anti-China con inteligencia por ejemplo diferenciando entre dimensiones políticas se puede cooperar en la economía y se puede competir en la tecnología y hay numerosas formas se puede conseguir alianzas variables que contengan a China militarmente en el mar del sur de China y que le permitan que desarrolle redes de inversión en otros continentes ¿el americano medio piensa que China es el culpable de la pandemia? o sea que esta idea de Trump de hablar del virus chino y todo eso ¿prendió en el americano medio? el americano medio no te sé decir no te sé decir los últimos porcentajes pero hay un porcentaje altísimo de estadounidenses que creen que existen los ángeles los ángeles con alas la capacidad de los norteamericanos para creer en conspiraciones paranoias sueños imágenes fantasías es altísimo es uno de los países más crédulos del mundo y esta es una más y es una perfectamente digerible que los chinos inventaron la pandemia para joder a Estados Unidos es mucho más creíble que el hecho de que haya 30% de norteamericanos que creen que hay ángeles con alas y sin embargo lo creen así que sí, sí Trump tiene muchos problemas pero tonto no es cuando él dice esto él sabe que prende pues lo ves con posibilidades de recuperación sí hoy está bajo pero fíjate el mayor problema no es que gane o que pierda el mayor problema es que no acepte el resultado y genere un caos interno que puede incluso derivar casi en una guerra civil en disturbios en caos permanente porque Estados Unidos tiene un sistema electoral muy complicado y diferente al nuestro primero el voto es voluntario segundo el registro es voluntario no es que vos te dan ganas de votar ese martes y vas y votaste tenés que haber registrado antes y el gobierno está haciendo todo lo posible para dificultar el registro y después para dificultar la elección con esto de la pandemia y el voto por correo y finalmente hay elección indirecta cada estado manda miembros a un colegio electoral y cada estado manda todos por el mismo partido pero además una más como si esto no alcanzara en la constitución no está prescripto que es el pueblo el que elige al presidente son los electores y los electores son designados como cada estado decida así que cada legislatura estatal puede nombrar a los electores que quiera y pedir para que voten al que les parezca pero 27 de 50 legislaturas están con mayoría republicana en este momento así que si las elecciones se tornan difíciles Trump no las puede suspender pero las puede complicar si las complica tanto como para impedirlas a través de mecanismos indirectos puede conseguir su reelección esto que nos parece de otro mundo ya pasó en otras ocasiones en el siglo XIX y después una cosa importante para tener en cuenta no quiero aburrir con Estados Unidos pero de las 5 elecciones presidenciales que hubo este siglo de los 2000 en adelante 4 fueron ganadas por los demócratas 4 de 5 pero solo 2 veces metieron presidente Barack Obama porque la primera y la primera de Bush el colegio electoral eligió al menos votado así que están todos los resultados abiertos ¿cómo? consta que seguimos hablando de la pandemia ¿no? se me ocurre porque en realidad si gana o pierde Trump cambian mucho las cosas en relación con China y eso está muy relacionado con el mundo post pandemia así es y es la pandemia el fenómeno el contexto extraordinario que le permite a Trump decir que se va a votar es verdad si hoy se vota la mayor parte de los votos van a ser por correo y Trump lo que hace es deslegitimar esa votación diciendo que no es fiable y se vota por correo porque hay pandemia así que la posibilidad de que haya impugnación del resultado conflicto civil y quizás armado en Estados Unidos no exagero porque en Estados Unidos se han dado armados los ciudadanos comunes es en parte producto de la pandemia Cecilia Strauss o Cecilia Strauss no sé si lo pronuncio bien que ha perdido Cecilia Cecilia dice desde la perspectiva institucional si podrías explicar la relación entre la designación de jueces los traslados y todo este tema y la calidad de la democracia volviendo a la Argentina y pensar con eso en la post pandemia está bueno esto lo primero es el contexto estamos hablando de que en Estados Unidos podría haber fraude en la práctica de la elección desconocimiento del resultado de guerra civil sabiendo que el país que inventa la república democrática puede pasar esto vengamos a nuestro paísito ahora que copió esa república democrática desde 1983 en adelante lo que yo observo es una degradación de algunos poderes de la democracia y el que más se degradó lejos es el poder judicial porque empieza muy alto empieza con una corte suprema designada por Alfonsín que es impecable y con una cámara federal de seis miembros que juzgó a las juntas que hizo historia universal y de ahí terminamos en Comodoro Pi entonces tenemos una presidencia que va y viene con altibajos un congreso que por supuesto no es satisfactorio para la gente porque nunca son satisfactorios los congresos pero que mal que mal viene cumpliendo su función y aunque tarde consigue reunirse inclusive de manera remota y la justicia es la peor deuda de los tres poderes de la república la justicia es la peor deuda la justicia federal está claro la justicia comercial civil está lleno de jueces probos honestos y a nivel de las provincias bueno varía también es muy heterogéneo ¿qué es lo que hace este gobierno? aprovecha esta degradación del poder judicial para meter por la ventana otro problemita que los atormenta tiene que ver con la investigación judicial de casos de corrupción vinculados con personal del gobierno o con sus familiares entonces el presidente convoca propone ofrece una reforma al mismo tiempo convoca una comisión partida de la reforma porque son dos cosas diferentes bueno las cosas prolijas no se hacen de esta manera quizá la desproligidad es parte del proyecto es por diseño la desproligidad porque querían tapar una cosa y no darle visibilidad y la taparon con la otra todo caso las instituciones en Argentina no funcionan muy bien pero no funcionan muy bien en ningún lado en este momento en España el rey emérito se fugó el rey que todo yo por lo menos admiraba porque permitió la transición democrática y hoy se fugó porque no puede esconder la plata de la corrupción en vez de devolverla que es plata que pueden poner las justificaciones que quieran el rey de España Betino Craxi primer ministro italiano murió en el exilio en Túnez por corrupción Helmut Kohl el líder de la unificación alemana tuvo que devolver no sé si dos o cuatro millones de marcos en esa época porque los había aceptado nunca dijo de quién y lo bien que hizo ahí hay una reparación eso es distinto ahí tenés un caso de reparación uno se fugó el otro escondió pero Helmut Kohl tuvo que reparar exactamente ahí quería llegar el problema no es la corrupción corrupción hay en todos lados el problema es la impunidad y en Argentina hay una cierta sensación de impunidad hubo mucha gente que fue presa en los últimos años bien o mal en muchos casos con abuso de prisiones preventivas y toda esa gente está quedando afuera ahora y están quedando afuera presos comunes por la pandemia y me da la impresión de que eso algunas encuestas que vi alguna gente que hablé está generando una cierta inquietud ciudadana no quiero hablar de la gente porque no soy Sergio Massa pero lo que estamos viendo es que uno piensa que la justicia está para favorecer a los poderosos si los criminales salen los poderosos salen y esto lo hacen para qué la gente común es la que está sujeta a la vandalización de los corruptos y de los criminales esto es un problema de legitimidad al régimen democrático y estaría bueno que los gobernantes lo tengan en cuenta creo que algunos lo tienen en cuenta no sé si Vélez está muy contento con cómo está saliendo esta reforma que era su hija tengo varias preguntas acá Ian te pregunta cómo consideras el viaje de Macri a Europa en plena crisis nacional ¿pensás que afecta su posición como líder de la oposición? buen punto en el presidencialismo no existe el liderazgo de la oposición hay líderes pero en realidad el candidato presidencial es el que compite con el presidente y eso se define dentro del último año o Alberto Fernández era el líder de la oposición un año antes de ser electo o Néstor Kirchner lo era o pónganle ustedes el nombre Carlos Menem así que no hay tal liderazgo de la oposición Macri es un líder más mi impresión es que lo que hizo lo deja mal parado con la oposición perdón con el gobierno cosa que no necesitaba toda la gente del peronismo ya no lo quería con la parte moderada de los que lo podrían apoyar pero los que lo apoyan de los duros lo único que hacen es ratificar su creencia de que con esta medida volvemos a algo que mencionabas antes con esta medida del gobierno de restringir las reuniones de manera inconstitucional en el fondo Macri está ejemplificando la lucha por la libertad así que los duros junto por el cambio están felices con lo que hizo es un desafío al autoritarismo del gobierno no son la mayoría pero son mucha gente María Fabiana Skokas dice ¿qué opina del papel de la oposición argentina y de Macri? bueno es un poco lo que acabas de contestar ¿cuál es su posición de los organismos multilaterales en la post pandemia? ¿cuál es la posición de los organismos multilaterales en la post pandemia? dice Ezequiel Sagrado yo soy escéptico sobre el multilateralismo no porque no me guste sino porque no funciona y está lleno de casos de las Naciones Unidas a la Organización de Estados Americanos lo que estuvimos viendo en los últimos años es una acentuación del minilateralismo ¿qué es el minilateralismo? es la cantidad mínima necesaria de países que pueden tomar una decisión e implementarla el G7 el G20 no son multilateralismo son minilateralismo el G7 conseguía coordinar las finanzas internacionales después no consiguió porque quedaron chicos llamaron a Rusia G8 tampoco alcanzó llamaron a 5 más G13 y después dijeron ¿por qué no lo institucionalizamos? y ahí llamaron a 20 en el que nos incluyeron por caridad bueno creo que el minilateralismo podría ser una respuesta parece no estar alcanzando no funciona la ONU pero tampoco funciona el G20 lo que estamos observando es un G0 el gran temor es que el mundo que viene sea un mundo sin gobernancia el mundo no tiene gobierno pero tiene gobernancia a veces que es coordinarse entre los poderosos y hoy está faltando esa coordinación porque hace falta que Estados Unidos y China estén los dos adentro si falta uno nadie compensa ese uno que falta porque son los que definen el futuro de la tecnología y de las esferas de influencia sobre todo económica tengo una pregunta de Agustina Grigera que te parece que puede pasar en el escenario de enorme dificultad económica con los líderes más tolerancia con la incapacidad de enderezar la economía por ver que es un fenómeno mundial el dilema entre salud y economía no prosperó hasta marzo mejor dicho hasta diciembre del año pasado en América Latina lo que estamos viendo es la era de la rabia la era de la bronca como habíamos visto en Argentina en diciembre de 2001 en Argentina no se manifestaba porque había estaba la expectativa de alternancia y en Brasil porque ya habían tenido la bronca unos años antes y se habían deshecho de una presidenta pero Chile estaba explotado hay gente que tuvo que mudarse de Plaza Italia al centro de Chile sobre todo si tenían hijos porque no podían vivir porque el gas lacrimógeno permanente y Piñera tenía el 6% de los votos Evo Morales había caído Lenín Moreno había tenido que cambiarse de capital porque no podía sesionar en Quito tuvo que irse y empezaban en Colombia los problemas toda esa rabia hoy está en cuarentena y cuando termine la cuarentena esa gente va a ser más pobre va a estar más desempleada y no va a tener donde trabajar porque las fábricas van a haber quebrado así que yo me imagino un futuro muy complicado en todo el mundo pero sobre todo en Occidente y en particular en América Latina un futuro en el cual cuando la gente se enoja explota en la calle a diferencia en Europa que explota también en la calle chalecos amarillos pero explotan las urnas y votan a Le Pen o a Salvini o a Vox en España en Argentina no van a esperar a la elección en América Latina van a explotar antes y eso es problemático y es peligroso y para mí la única manera de contenerlo es con moderación política y con redistribución económica y es más fácil decirlo que hacerlo hola Andrés gracias por tu tiempo dice Sofía Belasteguin en mayo expresaste en una publicación de Le Monde que la irrelevancia estratégica de Latinoamérica ya nos salvó en otras ocasiones como las dos guerras mundiales y que en este momento la pandemia puede volver a salvarnos ¿seguís opinando lo mismo específicamente hablando de Argentina que está por cumplir cinco meses de cuarentena o crees que se están desatando otras problemáticas que no tienen que ver con el poder estratégico y que son más graves creo que América Latina se mantiene bastante irrelevante y sobre todo América Latina de canal de Panamá para abajo porque el canal de Panamá para arriba hay un poco más de relevancia porque le causan daño a Estados Unidos le producen dolor a Estados Unidos con la exportación de drogas y con las emigraciones del sur para abajo menos complicado no soy muy pesimista no soy muy optimista tampoco muy pesimista ahí cuando hablaba de que la distancia geográfica nos había favorecido en las guerras mundiales eso es absolutamente cierto el problema es que las amenazas que vienen no tienen raíz geográfica la pandemia mejor dicho tiene raíz geográfica surgió en Wuhan en China pero una vez que se expande tiene alcance global su alcance es planetario los ciberataques lo mismo y el cambio climático también así que las amenazas que vienen no les importa si estamos a mil kilómetros o a diez mil nos va a llegar igual así que ahí son menos optimistas ahí la irrelevancia estratégica no nos protege pero sí nos protege de un enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos no se van a cruzar los cuernos arriba nuestro va a ser en el mar del sur de China o va a ser en el Medio Oriente si se cruzan no va a ser en casa pero sí nos van a jorobar de otras maneras por ejemplo si nos piden exclusividad si Estados Unidos dice sí, sí la reestructuración está bien pero el 5G de China no se lo compras y entonces tenemos que comprarlo de Nokia que es más caro o si China nos dice al revés bueno yo te doy el 5G que es más barato y es más eficiente pero vos con Estados Unidos no podés seguir haciendo negocios esto que estoy diciendo es muy improbable esto último pero lo que quiero decir es si nos hacen elegir nos complican la vida el destino de Argentina está mucho mejor servido si conseguimos diversificarnos conseguimos ser amigos de todos Analia Salvatierra dice muchas gracias por la exposición y pregunta qué variables son importantes considerar para analizar el actual orden mundial de alguna manera hablaste de esto pero yo te diría si nos podés dar dos o tres claves de cosas que hay que prestarle especial atención para entender el actual orden mundial con gusto en el pasado lo que hacíamos es contar cabezas nucleares y portaaviones nucleares para saber quién estaba en mejores condiciones de ganar una guerra una guerra hoy es altamente improbable porque una guerra entre potencias nucleares sería el fin de la humanidad pero podría haber guerras limitadas escarceos militares fíjense un ejemplo que me parece súper ilustrativo de lo que puede venir hace cosa de dos meses hubo un enfrentamiento militar en la frontera entre China e India Himalaya 5.000 metros ahí arriba las fuerzas armadas de estas dos superpotencias nucleares se enfrentaron a palos y clavos no dispararon un tiro pero hubo muertos de los dos lados y no se enfrentaron con tiros porque no van armados a patrullar la frontera para evitar las escaladas así que chinos e indios se mataron pero quedó ahí encapsulado quizás pase algo por el estilo del mar del sur de China entre China y Estados Unidos lo primero que tenemos que pensar en el mundo es posible o no una guerra entre las potencias y si es posible nos vamos a enterar y después de 7 minutos no nos va a importar nada más así que eso en principio está descartado segundo nivel competencia económica este es súper relevante y acá donde parece que el mundo se estaría dividiendo en esferas pero no está tan claro todavía porque China y esto está estudiado no le pisa callos a Estados Unidos no entra empujándolo entra cuando Estados Unidos se retrae los chinos tienen una concepción del tiempo diferente al occidental tienen mucha paciencia entonces ellos simplemente van esperando que Estados Unidos decline naturalmente para ir avanzando la tercera creo que es la más relevante no es la militar no es la económica es la tecnológica y aquí sí lo que estamos viendo es que la globalización se está desacoplando quien tuvo la posibilidad de viajar a China China mainland al continente porque si vas a Hong Kong o a Macao es diferente perdés todo contacto con la realidad occidente no tenés acceso a tus aplicaciones no tenés Twitter Facebook Whatsapp Google así que no puedes buscar y ellos tienen todo esto a su manera tienen su Amazon etcétera y probablemente esta influencia vaya creciendo no solamente vas a tener dos internets difícilmente comunicables como en aquella época cuando las Mac y las PC no se comunicaban sino que además vas a tener diferentes agencias que tienen tus datos y nuestros datos van a estar en manos de uno o en manos de otro ya está probablemente esto esté pasando en China saben todos sus ciudadanos y en occidente Facebook y Cambridge en crítica saben todo sobre nosotros pero hasta ahora es todo lo que estás diciendo vos ahora sí alguien nos escucha lo que pasa es que a muchos no les importa lo que digo yo pero sí lo que observo lo que tendríamos que observar es cómo se cómo se organiza el mundo en términos de tecnología y lo que estoy sugiriendo es que no lo estoy inventando yo que el mundo se va a disociar y que dentro de qué esfera quedemos va a definir en parte qué mundo vamos a observar esto se sabe a qué acceso a qué información vamos a tener quién va a moldear nuestro cerebro puedo hacer una sub pregunta ahí vos crees que en algún momento se va a saber cuál fue exactamente el origen de esta pandemia no te sé decir yo entiendo la navaja de Ocam este enfoque que consiste en si hay una respuesta simple no busques la compleja tiendo a pensar que fue una zoonosis típica ¿por qué? porque esto viene pasando todo el tiempo de manera periódica prácticamente este es el séptimo coronavirus zoonótico que pasa de un animal a los seres humanos por eso se lo llama el nuevo yo cada vez que leo el nuevo coronavirus pienso ¿otro más? no este coronavirus es el nuevo porque después el SARS-TAL y estuvo el MERS del Medio Oriente y el Ébola y el Zika y el Sida y el Dengue así que todo el tiempo están surgiendo estas cosas lo que pasa es que este fue rápido y contagioso y además estuvo ese ocultamiento ese doble ocultamiento inicial que me interesa resaltar porque es la autoridad provincial que le miente al partido comunista chino a la autoridad nacional inicialmente y después el partido comunista chino manda investigadores descubren lo que pasa y demoran un poco más en la respuesta internacional pero cuando dan la respuesta cuando informan secuencian el genoma y lo informan también entonces el mundo pudo producir los test a partir de esa información que China ofreció entonces yo tiendo a pensar que aquí no hubo una conspiración y que por supuesto no es guerra no es guerra biológica si este virus surge de un laboratorio se les escapó no es que lo lanzaron a propósito pero no hay manera de demostrar ninguna cada uno cree lo que le parece volvemos a la Argentina Andrés porque Minfa Albarenga dice si te parece que este es el momento para encarar la reforma judicial creo que de eso algo ya hablaste pero pregunta si no tendríamos que involucrarnos todos en el debate yo yo este redondaría esta pregunta también con la disyuntiva entre involucrarse todos o oponerse todos bueno ahí yo tengo una idea de hace tiempo pero está en parte muy influida por Pablo Garchunov Pablo Garchunov es un historiador económico que tiene un diagnóstico del problema argentino el nudo argentino y consiste en que hay dos intereses legítimos contrapuestos que se bloquean mutuamente se empatan y cada uno tiene un valor del dólar preferencial uno quiere dólar alto porque exporta y otro quiere dólar bajo porque consume y nos pasa lo mismo con todo cada uno quiere lo que le conviene y el otro también y la solución es o la imposición o el acuerdo la imposición la venimos probando hace 70 años y no funciona porque ganamos unos una vez los otros nos bloquean después ganan ellos nosotros los bloqueamos lo único que nos queda es el acuerdo y si eso funciona para la economía que es lo que está más roto debería funcionar para la justicia también así que sí creo que habría que hacer una un acuerdo político para la reforma a la justicia y en ese aspecto me parece que el gobierno se quedó a mitad de camino convocó una comisión donde hay algunos irreprochables y le metió adentro gente reprochable y lo tapó con la otra cuestión también de con la reforma todo mezclado entonces esto no es exactamente lo que uno espera por un acuerdo un acuerdo las partes deciden a que enciendan no las elige el gobierno pero después pero perdóname el problema en el tema de lo que se ve detrás de esta reforma judicial que ve muchos sectores de la oposición detrás de esta reforma judicial y que se relaciona ya no con la inmunidad bacteriológica y la inmunidad que se quiere lograr en el coronavirus sino con la impunidad que se quiere lograr entonces si hay un si la reforma judicial es un atajo para lograr la impunidad vos no podés sentarte amablemente a discutir la reforma judicial así es y ahora te voy a decir algo profundamente desagradable y controvertido en los últimos años en las últimas décadas hubo dos grandes megaprocesos anticorrupción en el mundo el manipulite en Italia y el lavallato en Brasil los dos tuvieron el mismo resultado mayor sofisticación de la corrupción y menor sofisticación de la política yo personalmente creo que los megaprocesos anticorrupción son perjudiciales son tóxicos ¿cómo hacer entonces? porque el delito fue cometido y la ley existía previamente se trata de grandes acuerdos políticos que pongan un límite un cerco y que digan esto van a pagar esto no van a pagar y a partir de ahora lo vamos a hacer diferente en Estados Unidos lo hacen al que se reorice le digo que indultan a los expresidentes nunca un expresidente en Estados Unidos tiene que transitar los juzgados lo primero que hizo Ford cuando asume después del impeachment de Nixon la renuncia de Nixon es indultar a Nixon sí pero perdón hay una diferencia y es que el juez dijo bueno este tipo acaba de perder el cargo más importante del mundo encima de eso lo voy a meter preso no bueno Ford dijo lo indulto pero claro había tenido ya un costo altísimo había sido el único presidente de Estados Unidos que cayó sin que me dieran balas entonces eso no nos pasó en la Argentina es así nos pasan cosas peores para todos porque el país se sigue hundiendo si no nos ponemos de acuerdo pero de nuevo no estoy sugiriendo que haya un pacto de impunidad cruzada impunidad mutua entre Macri y Cristina tampoco estoy negando que exista porque hay quien lo está sugiriendo lo que estoy diciendo es que hay que poner un cerco y decir estos tienen que ir preso lo que está pasando ahora es lo contrario cuando Macri fue presidente empezaron a meter presos a todos Macri dejó de ser presidente empezaron a alargar a todos porque hay algo que se llama defección estratégica que es la estrategia predominante en el poder judicial argentino los jueces fallan en función del poder que creen que viene y los jueces tienen el mejor olfato político en Argentina mucho mejor que los mercados y entonces vos lo que vas viendo es que la justicia es procíclica y esto no sirve lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo los dos sectores políticos para nombrar para definir un sistema que no sea procíclico que sea estable independiente de quien gobierna y para esto lo tenés que hacer mirando para adelante no voy a convencer a nadie lo que estoy diciendo es que cuando tratamos de hacer grandes megaprocesos las cosas terminaron con Bolsonaro y con Berluscon se viene un torrente de preguntas así que voy a las hacemos un poco más ping pong si te parece yo me meto menos Gustavo Zapoznik dice ¿cree que en las legislativas del año que viene al no elegirse presidente puede ser un escenario para que el electorado se anime a votar por fuera de la grieta y aparezcan nuevas opciones? gracias es muy difícil el sistema electoral argentino es muy restrictivo quiere decir que penaliza a las terceras fuerzas tiene alto costo de entrada por una serie de razones que una de ellas es que el tipo de boleta requiere que los partidos fiscalicen y le dan mucho poder a las estructuras territoriales de todas maneras aparecen más outsiders en las elecciones intermedias que en las generales pero después se diluyen en parte porque Argentina es el único país del mundo que renueva parcialmente su cámara baja todos los países del mundo cuando eligen la cámara de diputados la eligen al mismo tiempo nosotros elegimos la mitad entonces si uno arrasa 2013 masa arrasa bueno gana gana por poquito pero gana y sin embargo la representación que tuvo la cámara de diputados no le permitió dar satisfacción y por lo tanto se fue desgastando así que no creo que haya bolsonaros posibles en Argentina cuando hay un outsider en Argentina uno de los partidos lo absorbe lo recluta y lo reentrena o si no hay fundación de un nuevo partido pero requiere mucho tiempo lo que hizo Macri con el PRO desde la ciudad de Buenos Aires no es de una elección para la otra Daniela dice ¿qué opinás sobre el futuro del Mercosur? un tema muy tuyo teniendo en cuenta las relaciones un tanto punzantes con nuestros vecinos brasileños los procesos de integración en países desarrollados sirven para crear escala mercado conjunto en los países en desarrollo sirven para crear trampolines porque los mercados entre nosotros son chiquititos le vendemos muchos autos a Brasil partes sí pero no alcanza el problema es que Argentina no quiere crear un trampolín porque tiene miedo que en vez de saltar para afuera le entren para adentro con importaciones pero la única manera de concebir a la integración regional desde la periferia es como trampolín para insertarse en el mundo y ahí Argentina por vulnerabilidad está trazada en el pensamiento ahí los que tienen razón son Brasil Uruguay y Paraguay no quizás en la manera en que abrirían las negociaciones pero sin negociaciones el Mercosur no tiene sentido que es lo que creo que el Mercosur va a sobrevivir y lo más probable lo que no sé es si va a servir la pregunta de Valentina Cuevas está relacionada dice hola Andrés muchas gracias por tu claridad todos agradecen tu claridad Andrés quisiera preguntarte cuál crees que sería un camino inteligente para la política exterior de la Argentina en los próximos años cuáles deberían ser las prioridades en cuanto a alianzas y temas de agenda genial diversificación alineamiento no con nadie amigos de todos mientras se pueda alianzas con todos los que podamos y acá hay una cuestión clave no sabemos bien qué mundo viene el mundo que teníamos en la cabeza es un mundo de reglas comunes para todo pero parece que el mundo que viene no va a tener reglas va a tener acuerdos las reglas que nos van a obligar son las que nosotros firmemos con otros por lo tanto hay que firmar con la mayor cantidad de gente posible para que las reglas estén decididas por nosotros y no por los otros es más fácil decirlo que hacerlo pero de nuevo una estrategia agresiva de acuerdos de todo tipo que el resto del mundo de no alineamiento y de diversificación de socios y de productos que exportamos impecable impecable estetizar en ping pong no por ahí lo que no tocaste es el tema de la ampliación de la corte si te parece que hay que ampliar la corte o no todo lo que sea de acuerdo me parece bien todo lo que no sea por acuerdo por imposición me parece mal en principio no estoy a favor pero yo no soy jurista que quede claro no estoy a favor de la separación en sala creo que es anticonstitucional es improductivo el continente tiene 20 presidencialismos Estados Unidos y 19 en América Latina la mitad tiene cortes de ideas en salas la otra mitad no Argentina, Uruguay y Estados Unidos no a mi me parece que funciona bien este sistema sin salas la ampliación depende en realidad lo que creo es que la corte tendría que tocar menos temas no le tendría que llegar a todos los casos tendría que ser más selectiva como en Estados Unidos trabajar menos y mejor preguntas finales dice Oisman gracias por tu claridad no mencionas a Rusia ¿qué posición geopolítica le otorgás? Rusia es un país declinante que tiene reservas impresionantes de dos productos que le sirven para mantener relevancia armas nucleares y petróleo y que tiene un liderazgo que juega por arriba de su liga Putin es una estratega una espía que viene de la KGB y le permitió a Rusia con estas dos armitas que tiene y con su extensión territorial jugar a dividir dividir para reinar y sobre todo aprovecha la debilidad de la Unión Europea la fragilidad interna de la Unión Europea para seguir siendo un país relevante para unos y para otros y mientras tanto desarrolla tecnología de hackeo que le permite intervenir en la política doméstica a otros estados y chantajear a otros gobernantes Putin es brillante un genio del mal pero es maravilloso lo que él consigue hacer con la potencia que declina inclusive en población pierde pierde población los rusos están encogiendo como los japoneses como los italianos Ian dice ¿crees que ya vimos el pico del ascenso de las derechas populistas o que todavía estamos en el principio de este fenómeno? no sé si en el principio pero en la mitad no, estamos lejos del fin estamos lejos del fin y esto es un gran problema y la última pregunta se la dejamos a Agustina Grigera que dice ¿el mundo post pandemia es para líderes halcones o para palomas? ¿qué percibís? es una pregunta que me duele porque una es la respuesta que quiero y otra es la que presiento lo que estamos viendo es que las mejores respuestas ante la pandemia fueron de líderes moderados y sobre todo de lideresas moderadas las mujeres que están gobernando en el mundo en este momento Taiwán Nueva Zelanda Alemania los países nórdicos tuvieron excelentes resultados de todo tipo no tuvieron saturación del sistema sanitario tienen mucha menos cantidad de muertos y menos disrupción económica pero la mayor parte de los países grandes está gobernada por halcones la política del macho del hombre que monta que monta en cuero a caballo Putin lo hace explícitamente pero Xi Jinping en China Trump ni hablar Bolsonaro Erdogan en Turquía Duterte en Filipinas el mismo Narendra Modi en la India pero perdóname Andrés ¿por qué las mujeres? ¿por qué partimos de la base de que las mujeres son más suaves? tuviste una Margaret Thatcher también esta es una constatación en este momento moderadas porque probablemente y una Cristina que quizás muchos le gustaría compararla no querían no entrar en Honduras pero bueno pero acá ejemplo acá puede haber un sesgo de selección que justo las mujeres que están gobernando en este momento son moderadas pero de hecho lo que vemos en este momento en la política del siglo XXI en el mundo vos ves machotes gobernando grandes países de manera extrema polarizada y ves mujeres gobernando sociedades moderadas quizás lo que quiero decir es que es muy probable que estas mujeres sean el producto de esa moderación aunque haya habido mujeres como Margaret Thatcher pero se da la constatación fáctica es simplemente un hecho en este momento ves los tipos que hacen estas cosas navegan en pecho y las mujeres que tienen mejores resultados y son conciliadoras quizás el sexo no tiene nada que ver quizás es una coincidencia pero es una coincidencia sobre la que hay que llamar la atención porque los hechos están ahí lo que yo me imagino y para mí lo más relevante de esto es que el mundo que viene está más condicionado por los machotes lo que no es bueno porque son los que gobiernan los países grandes que son los que dan las cartas la mujer que gobierna el país más poderoso es Alemania y Alemania está lejos de ser un país tan poderoso como Estados Unidos Rusia, China o incluso la India en el mundo que viene y esto no es bueno que me perdone la Universidad de Palermo que yo sé que tengo que cerrar porque cumplimos la hora pero no puedo decirle que no a un profesor de nuestro claustro que hace una pregunta para cerrar que es Fernando Muñoz Pache y dice ¿le parece que gobierna Alberto o gobierna Cristina? gobiernan juntos no tengo pruebas ni dudas no es que Cristina tiene el control remoto y Alberto es el títere mi impresión es que Cristina tiene preferencias intensas sobre el pasado y sobre el futuro sobre el pasado es cerrar un capítulo judicial que le garantice la libertad de su familia y la disponibilidad de su riqueza y sobre el futuro es el legado de lo que ella hizo y de los hijos que quiere dejar o sea máximo Axel o los dos no la veo interesada en gobernar sí en limitar sí en condicionar poder de veto pero no creo que quiera ser presidenta ni porque Alberto renuncia ni porque ella lo sucede si esto es así Alberto tiene un gran margen de maniobra no puede poner sucesor eso no es él el que lo decide y tiene que garantizar una cierta absolución impunidad o justicia hacia el pasado pero en el presente es su gobierno y esto habla de que la irresponsabilidad hay que acreditársela lo de hoy el acuerdo por la deuda es su mérito los errores también van a ser suyos para bien y para mal la culpa de lo que pasa es el presidente y si hay algo que hace Cristina es ayudar o limitar pero es un gobierno conjunto donde la responsabilidad es de que fue votado primero Andrés Malamud un honor para la Universidad de Palermo haber tenido esta tarde para vos esta noche no sé no creo no sé si oscureció ya en Lisboa mientras estamos hablando pero todavía no bueno sabés que sabés que los dos estamos debes decir ustedes están en verano pero ahora los dos estamos en verano porque en Buenos Aires hay como 26 grados hoy así que me enteré me alegro por ustedes Pablo fue un placer enorme charlar con vos y con toda la gente muchos de los cuales conozco y aprecio y la Universidad de Palermo yo di clases hace 20 años la recuerdo con mucho cariño claro en el 2000 2001 por ahí 2000 exactamente ciencia política así que fue un placer enorme volver de alguna manera muchas gracias un gran abrazo abrazo para vos Pablo a todos